¡Hola chicos! Llegó un momento que me gusta mucho, la adoración infantil. Vamos a aprender muchas cosas sobre la Biblia y sobre Jesús. Y junto con nuestros padres, vamos a prestar mucha atención, ¿de acuerdo? Hoy vamos a escuchar una historia muy especial. ¡Sí! ¿Cómo están queridos amiguitos? La historia que les voy a contar el día de hoy nos enseña que Dios oye a los niños. Se trata de Nicole y Eric, con más o menos 3 y 5 años de edad, ¿no? Ellos estaban muy felices porque recibieron dos cachorritos de sus padres. Imagina la alegría que sentían. Tomaban a los animalitos en sus brazos y se iban al parque. Y ahí jugaban, correteaban, paseaban, saltaban con los perritos. Pero un sábado, dice que la familia fue a la iglesia y los perritos se habían escapado de casa. ¡Ay! ¡Qué terrible, ¿verdad? Y los perritos nos atravesaron el cerco y salieron. No tenían noción de lo que hacían, puesto que eran muy pequeñitos y no sabían cómo volver a casa. Cuando la familia volvió de la iglesia, llamaron a los cachorritos, lo buscaron por todas partes, pero nada. No aparecían y no estaban en la casa ni en el patio. Entonces, los dos hermanitos decidieron contarle el problema a Dios porque tenían la seguridad de que Dios sabía dónde estaban los perritos. Así que ellos comenzaron a orar y luego continuaron buscando por las calles, pero no los encontraban. Los padres también salieron en el auto a buscarlos y nada de los perritos. Nadie tenía alguna información. ¡Oh! ¡Qué terrible, ¿verdad? Pero, ¿saben? Un vecino dijo que los había visto en dirección a una casa y le señaló. El padre y los niños fueron hasta esa casa rápidamente, pero la dueña dijo que no había visto nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo resolver el problema! Así que los niños continuaron orando todos los días y el tiempo pasó y no tenían noticias de los animalitos. Pero los dos hermanitos continuaron en oración y oraban cada día y les decían a Dios lo siguiente. La mamá estaba triste porque sabía que Dios oye, pero responde a su manera y a su tiempo. A veces Dios responde con un sí, no, en el momento. Otras veces Dios dice que no, porque sabe que eso no sería lo mejor para nosotros. Y Dios también dice, espera. Y tenemos que esperar, porque no conocemos los planes del Señor para nosotros. ¡Ah! ¿Y cómo saber cuál es la respuesta apropiada? Debemos confiar y tener fe en su palabra. Y eso no faltaba en la vida de los dos hermanitos. Así que ellos continuaron en oración cada día. ¿Y saben qué pasó? Después de dos semanas encontraron a otro vecino y este les dijo que habían visto a los perritos en la casa de la mujer. Que ya los padres habían ido a preguntar. ¡Qué extraño, ¿verdad? Ante tanta seguridad del vecino, el papá decidió llamar por teléfono a la señora. Y ella negó nuevamente tener a los perritos. Pero el padre no desistió y fue más firme con ella. Entonces se dio cuenta que no podía continuar mintiendo. La señora dijo que tomó a los cachorritos, pero que no estaban más con ella, pues ya había dado a los perritos a otras dos personas. ¿Qué gesto feo el de la mujer, verdad? Mentir y robar son dos cosas que no le agradan a Dios. Pero ¿saben qué? Dios tocó el corazón de la mujer, que se arrepintió y decidió devolver a los animalitos. Pidió disculpas por sus errores y Dios sabía dónde estaban los animalitos. Así todos aprendieron la lección. Aunque demore un poco, continuemos en oración. Y cuando Dios lo disponga, Él responderá. Nicole y Eric aman a Dios y son amados también por Él. ¿Sabían que sucedería lo mejor? ¿Quieren confiar en Dios y confiarle sus problemas? Pues ¿saben qué? Deben esperar y la respuesta vendrá. No te des por vencido. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? En el libro de Salmos 145, versículo 18, nos dice lo siguiente. Cercano está Jehová a todos los que lo invocan. A todos los que lo invocan de veras. Entonces, no te olvides siempre pedirle a Dios de todo corazón. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te agradezco porque podemos pedirte y también agradecerte por las respuestas. Sabemos que nos oyes y siempre nos das lo mejor. Enséñanos a tener calma y a confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Querido amiguito, nos encontramos pronto con una nueva historia sobre los valores eternos. Que Dios te bendiga. Nos vemos. ¡Guau! ¡Qué genial! Me gustan mucho estas historias que me ayudan a aprender de Jesús y de la Biblia. Y padres, no se olviden que tenemos las redes sociales con muchos materiales de apoyo para que estudien la palabra de Dios con los niños. Y no olviden que ustedes también pueden aprender con Nick y su familia. ¡Feliz sábado!